Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio Mario Nacinó y saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente. Bueno, a ver, en este DNEUS, más allá de lo que ya se ha dicho, el tema de eliminar la fórmula, reemplazarlo por pagos por decreto, ¿hay algo dentro del decreto para el tema provisional? No, en realidad, más allá de declaraciones, en términos reales, lo que reina es la incertidumbre, porque estamos a cinco días hábiles de iniciar enero y no sabemos, no saben los jubilados qué van a cobrar. Por ejemplo, no saben, más allá de que lo hemos reclamado formalmente, si va a haber bono o no para lo de la mínima, cuál va a ser incremento del que hablan. Realmente es gravísima la situación, porque la situación del jubilado, tal cual la venimos escribiendo con usted a través del tiempo, hoy es extrema en términos del económico y en otro aspecto en términos de salud. En PAMI todavía no hay autoridades, por lo cual no hay actividad en la vida diaria del PAMI, pero los pacientes siguen sin tener las prestaciones necesarias, las operaciones siguen esperando, las prótesis no se dan. Los medicamentos aumentaron el 88% desde el 13 de agosto, desde el 10 de agosto, perdón, que había anunciado Sergio Massa, el congelamiento y demás, y van a llegar con esto al 200% anual, al concluido diciembre, por lo cual estamos realmente en una crisis monumental. Es decir, yo lo que sigo viendo es que hay muchas declaraciones, mucha preocupación, que el decreto que a mi criterio va a ser echado inconstitucional nada dice, y bueno, fíjese inclusive que no sería tan siquiera admisible que el jubilado con el bono y demás cobre lo mismo que en el mes de diciembre, porque va a estar absorbiendo una devaluación que convirtió su dinero, de los pesos en la mitad. Claro, bueno, por la inflación. Eugenio, vamos a incorporar esta también línea. ¿Cómo lo? Adiós. Adiós. Adiós, Mario, saluda, gracias por acompañarnos. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, Eugenio, te estás escuchando. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, ahí, Adrián, entonces estábamos ahí intercambiando figuritas con Eugenio, en definitiva, en el decreto de ayer, de tema previsional, nada. Sí, me quiero enganchar con lo último que dijo, que evidentemente este aumento trimestral es no solo insuficiente, sino salvaje para los jubilados, porque estamos perdiendo 20, 25% de la prestación por mes. Cuando ya no hay resto, esto lo hablamos muchísimas veces, no es que podía acumularse y bueno, un mes soportarse, dos meses soportarse, no tienen absolutamente ningún resto. El total acumulado, como siempre decimos desde el cambio de la ley, lo volvemos a hablar, lleva más de la mitad de las prestaciones. Esto es, tendrían que duplicar el valor de las prestaciones para estar, también para, de hecho, 110% de aumento para estar en los mismos valores de 2017. Pero cuando esto se acrecenta y mes a mes representa un 20%, 25% de quita, es un poco lo que habló Caputo cuando dijo que no iban a bajar el haber de la movilidad de las jubilaciones, iba a equiparar la inflación, pero a la vez se iban a ahorrar. El ahorro está dado en esto, en enero y febrero. En febrero pagan 20% menos en enero por tirar un número generoso, 40% de menos acumulados los dos, 50% en el mes de febrero y en marzo los ponen a tiro. Entonces, ahí está el ahorro. Dos meses pagan muy mal, un mes pagan bien, esta es la idea del gobierno actual. Y respecto a lo que decís, Mario, el único comentario que hay en el decreto es la declaración de emergencia del sistema previsional, que lamentablemente no tiene asidero, no tiene, por supuesto está todo en emergencia, pero no está fundado y no tiene efectos. El comentario sería chocolate por la noticia, ¿no? Sí, claro, exactamente. Pero tendrían que, si eso viniera con una intención, con hacer algo, con, no digo dar un bono, que sí, por supuesto, pero con una intención de modificar algo genial, se declara en emergencia con un efecto. Pero sí, de estar en emergencia, sin efecto alguno, no tiene razón de ser la existencia de esta declaración de emergencia. Por lo tanto, yo creo que eso no debería pasar en Congreso. O sea que, del día, del punto de vista, faltando cinco días, como decía recién Eugenio, para Áviles, para el fin del año, del punto de vista administrativa, ya tendría que estar, de alguna forma, informados los bancos si hubiese algún ajuste o si los bonos se extendieran a enero. Y esto todavía, esta información, la ANSES no la envió a los bancos. Así que hay que descartar que en enero se extiendan los bonos, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que no. Pareciera materialmente que esto va a ocurrir. Pero están realmente jugando, más allá de lo práctico, están jugando con la gente. Es el estado de desesperación que vemos nosotros diariamente. No sabe el jubilado si dentro de una semana queda en la calle porque no puede pagar la pensión o el alquiler. No sabe qué medicamento puede consumir o no. El estado es terrible. La incertidumbre es siempre muy dura y cuando más años tenemos, se hace más dura. Voy a hacer un comentario que en alguna medida ya en el programa lo hicimos con Carlos Germano a propósito de que ahora la CGT ha puesto el grito en el cielo porque en el mega decreto con el que pateaba el tablero en las corporaciones del gobierno le tocan la caja de las obras sociales, nada más ni nada menos. Pero no voy a ser obvio porque obviamente reiterar que en los últimos cuatro años la CGT no movió un dedo es ya medio ramplón y reiterativo. Pero tampoco en los últimos cuatro años la CGT, que se supone representan a los trabajadores en actividad que alguna vez van a ser jubilados, tampoco movió un dedo ni tampoco hoy dijo nada sobre el tema de los pasivos. La verdad, ¿a quiénes representan? Evidentemente cuando hablás de los gremios todos pensamos en lo mismo y se ha vuelto evidente este silencio durante estos años para ahora el grito sin sentido. Anoche yo cuando escuché a muchos dirigentes criticar el decreto sin haberlo leído. De hecho, no solo no estaba publicado, sino que cruces de especialistas de distintas materias estábamos tratando de entender una partecita y ya lo criticaban como insostenible. Eugenio, 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 las cadenas de WhatsApp desde el mediodía estaban ya llamando al cacerolazo cuando no se conocía el texto. La queja por la queja misma sin sentido. Inclusive, usted hablaba de la CTA, en el mismo sentido de la CTA que llaman a una movilización para mañana para proteger el empleo público. Primero que los muchachos que llaman a esto fueron funcionarios hasta el 10 de diciembre, por lo cual esto ya pasaba antes del 10 de diciembre, no había atención de salud, los jubilados se morían de hambre antes del 10 de diciembre, y ahora descubrieron esto, pero llaman a una movilización por los activos. Los jubilados siguen aún, en esta hipocresía, también invisibilizados, ¿no es cierto? Sí, yo cuando hablaban de esto, de los gremios y de los sindicatos, no puedo dejar, no puedo evitar mencionar que todos los comedios colectivos, el 100% de los comedios colectivos que se firmaron en los últimos dos años, que algunos se publicaron ahora pero estuvieron en tratativas el mes pasado, durante el gobierno anterior, tienen enormes cantidades de sumas no remunerativas, lo que significa esto es que dada la ley de movilidad actual, se le sube el salario a los activos y eso no se le traslada a los pasivos. Ese es el trabajo que hacen los gremios. Bueno, les agradezco a los dos, espero tenerlos la semana próxima, o sea, si no los saludo también, les deseo ya una feliz Navidad y esperemos que también nos volvamos a encontrar la semana próxima para desearnos mutuamente los mejores orgullos para el 2024. Y si no es así, un gran abrazo a los dos y gracias por habernos acompañado todo el año. No, al contrario, seguramente vamos a estar y bueno, yo a pesar de todo esto quiero a los oyentes desearles felicidades a usted, a toda su producción y bueno, con esta harina que es el pan, tenemos que seguir horadando la piedra, ¿no? Gracias, Adrián, también, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes y poco para agregar lo que dijo Eugenio, me encantó la frase, sigamos horadando la piedra de a poco y nada, esperemos que terminemos mejor de lo que pasó el año. Bueno, ahí estaban, gracias, ¿eh? A los dos. Abrazo a ambos. Los doctores Adrián Trócoli y Eugenio Semino. Digo, dos cositos.